Por los dirigentes políticos y los jefes de Estado Oh, dulcísima María, rosa blanca, puente de cristal, concédeme lo que te pido, aquí, aquí y ahora, la gracia de tu perdón, y no me hagas esperar. Santa Madre, Madre María, gracia plena sea contigo, que vuestro corazón bondadoso de reina perdone mi corazón que por el pecado está herido. Santa Madre, Madre María, gracia plena sea contigo, que vuestro corazón bondadoso de reina perdone mi corazón que por el pecado está herido. Santa Madre, Madre María, gracia plena sea contigo, que vuestro corazón bondadoso de reina perdone mi corazón que por el pecado está herido. Santa Madre, Madre María, gracia plena sea contigo Que vuestro corazón bondadoso de reina Perdona mi corazón que por el pecado está herido Santa Madre, Madre María, gracia plena sea contigo Que vuestro corazón bondadoso de reina Perdona mi corazón que por el pecado está herido Santa Madre, Madre María, gracia plena sea contigo que vuestro corazón bondadoso de reina perdone mi corazón que por el pecado está herido Santa Madre, Madre María gracia plena sea contigo que vuestro corazón bondadoso de reina perdone mi corazón que por el pecado está herido Santa Madre, Madre María gracia plena sea contigo que vuestro corazón bondadoso de reina perdone mi corazón que por el pecado está herido Santa Madre, Madre María, gracia plena sea contigo Que vuestro corazón bondadoso de reina Perdona mi corazón que por el pecado está herido Santa Madre, Madre María, gracia plena sea contigo Que vuestro corazón bondadoso de reina Perdona mi corazón que por el pecado está herido